y para alguno con el otro chaval en el canal era un gatorri susan el video honesto, lo que es tan honesto pasa ya tu cogera en el chat hay un partido con el chaval en el canal pero ahora la vi sobre el chaval Baina es daki danada, ni demás oak prestatu daudent edo es horretarako Baina es daki danada, ni demás oak prestatu daudent edo es horretarako A ver, en principio se da tu alcohólicas de que modo automático en este año está, eh? A ver, en principio se da tu alcohólicas. 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 En principio se da tu alcohólicas. En principio se da tu alcohólicas. ¡Listo! ¡Listo! Listo! ¡Puedo darle a necesidad! ¡Puedo darle a necesidad! ¡Puedo darle a necesidad! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Puedo darle a necesidad! 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 Voy a poner la quinta ¡Un torbellino de favor! ¡Un torbellino de favor! Vale ¡Un torbellino de favor! 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 No, no, no. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué deberá estar en la patria? ¿Qué deberá estar en la patria? ¡Sólo lo estrictamente necesario! ¡La calma que precede a la tormenta! ¡Cabalguemos! ¡Cabalguemos! ¡Venga, tío! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Golpea! ¡Y luego golpea más fuerte! ¡Listo! ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡El clan Picotormenta no se somete a nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero mostrarle a quien va, Carrick. ¿Quién amenaza a Dios? ¡Tral! ¡Contra Malfurión! Cenarius me guía a la victoria. ¡Por martillo maldito! ¡Maldita, Martín! ¡Conclusión, Martín! ¡Maldita! 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 Con el espíritu de Akunda La calma que precede a la tormenta Voy a poner la pinta ¡Acubierto! El lecho marino es un tesoro en sí El lecho es un dulce, tío Esto no es por lo que luchamos ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un torbellino de sabor! ¡Suscríbete! ¡Sucríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy el beheretito! El lecho marino es un tesoro en sí. Enorgiécete de tu destreza. El lecho es un tesoro. A ver, no me he colocado y saldado de nada. Espero que se vea un desastre. ¡No le tengo nada. ¡Ah!